El flow es gangsta, en la esquina haciendo pasta, estilo callejero, UN de los mansas En esto del rap, underground soy de los mansas, en español, traigo el fluido gangsta No hablo de matar, pero este estilo te devasta, son letras callejeras, en la esquina haciendo pasta En película, en lo mío, el propio cineasta, bombos y cajas, tu full demostrando la casta Con aptitud, porque mi alma se entusiasta, y que no pare, no, que mi bomba los aplasta Voy por el barrio, y este sonido no basta, cultura callejera, que descansen, pasen, rasta Caliche clica, y el gringo chado blasta, inspiración, respeto, y muchas alabanzas Quiero la plata, que se repleta mi canasta, que mi billetera de lo gorda sea nefasta Pero no cambio, mi estilo no se subasta, hasta la muerte, rap estilo gangsta El flow es gangsta, en la esquina haciendo pasta, estilo callejero, UN de los mansas No necesito, cantar letras comerciales, contar mentiras, y decir banalidades No presumo dinero, en mis instrumentales, y en el rap callejero Tengo técnicas mortales, hay que azararles, y con el estilo rapearles Rápido o lupo, con mensajes subliminales Esto se trata, con la palabra expresarles Y al mundo real, su mente transportarle Me gusta la calle, el rebusque y el agite El mundo es un barrio homie, cualquiera compite Esta el hizo, y el cachorro te lo dije El mundo es un barrio homie, te mata un convive El lenguaje callejero para muchos es nea Pero son los códigos pa' soportar la pelea Ponga me da yo, si no las cree pa' que vea El mundo es un barrio homie, pa' soportar la pelea El flow es gangsta, en la esquina haciendo pasta Estilo callejero, UN de los mansas El flow es gangsta, en la esquina haciendo pasta Estilo callejero, UN de los Mazda El flow es gansa, en la esquina haciendo pasta Estilo callejero, UN de los Mazda El flow es gansa, en la esquina haciendo pasta Estilo callejero, UN de los Mazda Doomfool, Bam Bam Fire Los Mazda, Original 2018 Hasta la muerte Gansa, Gansa Escúchalo